Música Oye, tú me pones y creces, cuando tú me das como un nudo. Tú desnuda, chuna, yo también desnudo. No, no, no. Que no es lo mismo que tú, baila en el tubo, que tú mames tú al tubo. Cuando la baile, cuando la baile, cuando la baile. Que no es lo mismo que tú, baila en el tubo, que tú mames tú al tubo. Bándola al baile, bándola al baile, bándola al baile. Oye, tú me pones satánica, yo me pongo en un alico. Satánico, si tú quieres verlo, te lo siento. Este es mi flow cubano, baby, no es petónica. Cara dura, ella no dice ni la chupa tu culo. No chupaste más que te detuvo. Chúpalo más, chúpalo más, chúpalo, chúpalo, chúpalo más. A ver si se bota de una vez. Inclínate, inclínate y después cágate la competita. Oye, oh, no, no. Que no es lo mismo que tú, baila en el tubo, que tú mames tú al tubo. Dándola al baile, dándola al baile, dándola al baile. Dándola al baile, dándola al baile, dándola a ver su cintura cuando allá arriba la pere tú. No, te lo siento, quizá quiero ver tu cintura en el tubo. No, no, mamacita, que tú sabes que estoy en resolución, ay, yo estoy pa' comerte. Si tú eres bien enferma y yo soy un topo enfermo, vamos a comernos, que se nos quiten el suelo. Es que tú estás pa' mí, es que yo estoy pa' ti No hablas cuando bailes y me vi Ella tiene la cabeza en certeza Dale menucita, ponte y me traviesa Dale mueve el bote, chula, toma tu despelote Que lo que traigo es chulería Pa' que se te forme tremendo despelote Coge tu voz, pa' que tú me mangas tu voz Que tú bailes en el tubo, que tú me meto el tubo Dándole al baile, dándole al baile, dándole al baile Ella tiene la misma que tú bailes en el tubo Que tú me meto el tubo, dándole al baile, dándole al baile, dándole al baile Mami quiero ver como tú lo haces Y darte, darte, darte duro Es mi plomera, te chupé, chupé Dándote duro hasta que salga el jugo Chiqui, 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 chiqui Pa' ganarlo por la vida Y después de poco hay más de cura, me lo temerá Y chuba Y chuba No es lo mismo que tú, bailes en el tubo Que tú me meto el tubo, dándole al baile Dándole al baile, dándole al baile Dándole al baile Dándole al baile, dándole al baile, dándole al chocolate pop Ya sé que hace DJ Kong Mira, y yo dándole Y yo dándole Con flow cubano Esto es una mezcla de talento, chocolate, flow cubano, DJ Kong Dándole al baile, doble al baile Bjork Y yo dándole al baile, doble al baile Calm jenser, trusty-tubo, undole al baile Dándole al baile, fucky-tubo, знаешь, eruptionオ